Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer Entonces cuando dice, a mi no me regalaron nada Hijo de la chingada, no sea chismoso y mentiroso Aquí lo voy a poner yo, mira, aquí está Primero de febrero del 2003 ganó su primer título mundial de peso pluma contra Manuel Medina Que llevaba 60 peleas, 12 perdidas, 0 empates Y Mantequitas, con todos mis respetos, es un gran peleador, fue un gran peleador en su época Sí, yo iba a salir, era estilista, ya lo recuerdo Ya iba a salir, entonces el señor mintió, entonces no diga mentiras Juan Manuel Márquez es uno de los detractores más populares de Saúl Canelo Álvarez El dinamita lo ha atundido de tal manera que al tapatío no le ha sido posible ignorarlo Así como el campeón de las 168 libras tiene sus críticos También cuenta con sus defensores y uno de ellos es Eric Terrible Morales Quien aseguró que al capitalino también lo ayudaron a ganar títulos Tiene 6 títulos mundiales, 6 y de los 6 o 7, no sé cuántos Pero no ha ganado todos de manera contra el número 1, contra el campeón Y luego se dice, a mí nadie me ayudó, como chingados que no le ayudaron Claro que le ayudaron El ofrecerle un título interino es ayuda Sí, la ayuda es para todos, la verdad es complemento No vas a crecer peleando con el duro, con el más duro, con el más duro A Canelo se le ha juzgado a lo largo de su trayectoria por la calidad de algunos oponentes Basta con mencionar la desaprobación de aficionados por sus recientes combates contra John Ryder Yermer Charlo, para el terrible medirse contra algunos rivales de menor nivel Es algo que hacen todos los boxeadores del mundo Y Márquez no fue la excepción El terrible señaló en una edición de un round más Que Juan Manuel Márquez también le echaron una mano al meterlo al ring Para pelear en algunas ocasiones por títulos interinos o vacantes Y puso como ejemplo por su primer campeonato mundial Fue contra Manuel Medina Un peleador de 12 derrotas Y en declive al noqueo para adueñarse del cinturón vacante peso pluma en 2003 Cabe mencionar que el dinamita combatió por su primer título mundial en 1999 Cuando retó al campeón invicto Freddy Norwood Batalla que perdió por decisión unánime Después de esa derrota tardó cuatro años en disputar un cinturón El mítico Márquez terminó su carrera como monarca en cuatro divisiones El terrible manifestó que todos los boxeadores han recibido ayuda así a lo largo de su carrera Y dejó claro que evadir a algunos rivales en ciertos momentos es algo común en el boxeo Pero eso lo hacemos todos Aquel que le diga que no es cierto le está engañando Todos lo hacemos Es todos Cuando digo todos, todos, todos Márquez le pide a Canelo que enfrente a Benavides Parece que esta vez no podrá evadirlo Ya que el CMB ha presionado para hacer la pelea ¡Gracias!